El Pacto Federal El Pacto Federal Ceremonia conmemorativa del 242 aniversario del natalicio de doña José Cortés de Domínguez Septiembre 10 Ceremonia conmemorativa al 224 natalicio del general Nicolás Bravo Septiembre 13 Pizamiento del Ábaro Patrio en el Zócalo de la Ciudad Ceremonia conmemorativa al 163 aniversario luctuoso de los niños héroes de Chapultepec Ceremonia conmemorativa de los propios niños héroes en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec Le acompaña el licenciado Valentín Meneses Rojas Secretario de Gobernación del Estado de Puebla El diputado Humberto al Congreso del Estado Y el general de brigada diplomado de Estado Mayor Elías Luciano Figueroa Estrada Tribuna Superior Arriba a la sede del Poder Ejecutivo del Estado Nuestra es distinta Arriba a la sede del Poder Ejecutivo del Estado de la Ciudad